No me hiciste tan pancaba, tengo un matí a contar, mientras el sol esperan y el sol les veían pasan. Dicen que no veus les canta, aún es de cocinar, si no pude despedir, hay no pude caminar. Si el centro de la caudal, si no es de cocinar, según que tompa, 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 de su entrada, de su señal, si tú las frías, por decir, si yo las frías, por ver nada. Según que tompa, 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 el poder más liberar. Y cuando la fuerza se vengua, es de cocinar, es de cocinar, es de cocinar, es de cocinar, pero es de cocinar, y cuando la fuerza se vengua, y cuando la fuerza se vengua, Si no respira por ver si, si llores frío por ver ya, se luce tomba, 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 y a tu ver la libera. O mi chiste ya no me un re, a mi chiste la importancia, es mi chiste ya la que viví, ni yo a su lugar por acá, y con más de las dos bailes, es mi bebo de cantar, baila me canta, si sé, lo hago en el que voy a enseñar. O mi chiste ya no me un re, a mi chiste ya no me un re, a mi chiste ya no me un re, se luce tomba, 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 en tu cama de peñar. Si no respira por ver si, si llores frío por ver ya, se luce tomba, 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 y a tu ver la libera. La, 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 la. De mu très tomba, 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 es tu ver la libera. ¡Revolución civil!